¡Suscríbete al canal! Hay una carga por la espalda y le cometen falta de parte de Sancho y Carmona va al césped, Israel López de derecha, de sur de Chiquis García, va a ser el... ¡Chiquis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Golazo del Chiquis García! ¡Le pegó de pierna zurda! ¡Un chanflazo! ¡A mano izquierda del arquero que se lanza Óscar Daúd! ¡Pero no llega! ¡Pero ya Toluca pierde la pelota! Y Claudio Suárez se apoya más, Cardoso le roba el balón, se apoya en ciña, ciña para Cardoso, no es fuera de lugar, Cardoso, ¡fuera! La despedida de Lavolpe como técnico del Toluca en este partido y su equipo le está ofreciendo un triunfo momentáneo de 1-0 Centro largo para Enilton, alcanza a despejar Cristian Ramírez y la pelota le queda todavía Tigres para Sancho por la punta derecha Se manda a centro peligroso, Carmona de pecho la deja para tiro de esquina Va a venir el corner punta izquierda de Irene, el brasileño de pierna zurda, centro primer palo, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! ¡Gol! ¡Gol en primera impresión de Olalde! ¡En remate de cabeza, primer palo! No hubo nadie que le acompañara en la marca Alcanza a peinar la pelota y le da la dirección perfecta para vencer a Cristante Que se lanza hacia el frente y hacia su derecha para alcanzar la pelota Y que se quede bailando ya dentro del área o dentro del marco, perdón Para que después llegue La tiene Claudio Suárez, cambia el juego a la punta izquierda al Chima Ruiz, se va a acercar al área al Chima, deja que bote la pelota Están dos a la marca, balón rebotado, le queda Walter Gaitán, saca el tiro El arquero le hace un paradón, sigue todavía la pelota para Walter Gaitán Salta el tiro por encima La tiene Noé Zárate, manda la punta de la derecha, pero corta bien Cristian Ramírez, le queda para Sancho todavía por derecha Filtra bien para Noé Zárate, manda el centro, retrasado Le queda atrás para el tiro ¡Gol! ¡Walter Gaitán! Le queda a la altura de la media luna Saca un zurdazo impresionante para vencer a Cristante Al minuto 45 de este primer tiempo Y Tigres le está dando la vuelta al partido con este gol de Walter Gaitán En un avance que parecía tener controlada la defensiva de Toluca En un despeje de Cristian Ramírez Se quedó para Sancho Y luego vino el centro para que finalmente la pusieran atrás Para Walter Gaitán que empalma de pierna zurda Y ya le está dando la diferencia a favor de Tigres ¡2-1 Tigres! ¡En este partido! En un claro tremendo tiene enfrente la marca de Eric Espinosa Ya va al frente avanzando, puede tirar de zurda Mueve a Walter Gaitán Lleva la pelota a Gaitán ¡Palo! Una maniobra sensacional de Walter Gaitán y de Nilton Cuando Gaitán ya se encontraba el claro estaba bastante cerrado Llevaba tremenda velocidad No alcanza todavía a tener esa actitud y el palo se interpone Ciña la intenta pasar Va a mandar el tiro La da Cardoso, da la vuelta completa Se va, se va, se va Le están trabando por la espalda El árbitro da la vuelta completa Dice no Cardoso viene para marcar, para apretar al árbitro Echa la gente encima Cardoso Y va con la pelota por la parte derecha Ciña Ciña manda otra vez el centro La pelota a la parte de la izquierda Y está fallando Tirazo sensacional de Edgar González Franco Siendo regañados en este instante por este Tuca Ferrete que le grita a Claudio Núñez de todo Está con la pelota de atrás otra vez Josué Centro, el remate de Cardoso La pelota dentro de la portería ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de José Saturnino Cardoso Quedándose solo prácticamente frente al portero Me parece que la defensiva quedó titubeante Porque pensaban que había fuera de lugar El abanderado no marcó El árbitro tampoco El comentario de Roberto Hernández Contreras Nos da una aclaración mejor todavía de esta jugada Cuarenta y seis son Ya se acabó ¿Untra Đ Art complicado? ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.